Contar un poco sobre la historia de presagio, por qué y de dónde nace el nombre de nuestra banda. No, no le pusimos por qué, sí. Y Pedro Cortés Candia, un escritor veniano, en 1986, documenta una de las leyendas, uno de los mitos venianos de las supersticiones que se tienen allá. Presagio del Sumuruku. Estamos inspirados en una de esas historias de donde sale el nombre de nuestra banda. Y este tema titula El Cacho de la Lechuzo. 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 ¡Gracias!